Y también el ministro de Agricultura atribuyó a una mala interpretación la información atribuida al presidente Danilo Medina de que su gobierno tomaría medidas drásticas contra Haití. Luis Ramón Rodríguez informó que las medidas que adoptará el gobierno que son a lo interno y son referentes al mercado de pollo y de huevos. Cris Lady Durán nos acompaña desde un hotel de la capital y nos informa. Adelante Cris Lady. Específicamente Ramón Rodríguez informó que las medidas drásticas a que se refería el presidente Danilo Medina tienen específicamente que ver con la sobreproducción de huevos y pollos que hay en República Dominicana. El ministro de Agricultura avanzó que entre las medidas drásticas que podría asumir el gobierno dominicano para resolver el problema de la veda a la importación de huevos y pollos están el sacrificio de aves productoras de huevos que se comercializarían a partir de entonces como carne. Además la compra de gallina a productores para ser incorporadas a los planes sociales del gobierno como comedores económicos así también la compra por parte del estado de los huevos. No es exactamente lo que el presidente quiso decir porque el presidente dijo vamos a tomar medidas drásticas pero era a nivel interno y vamos a tomar una serie de opciones que le vamos a llevar al señor presidente a los fines de que nosotros podamos resolver el problema coyuntural del exceso de producción que tiene ahora mismo el sector productor de huevos de la República Dominicana. Y en otro orden el ministro de Agricultura informó que desde este martes el huevo bajó 20 centavos en granjas por lo que atribuye a la cadena de distribución el alto costo de este producto. Esta es toda la información yo retorno al centro de noticias. Gracias por ver el video.